hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es luisa subero y el día de hoy estoy aquí para compartir con ustedes tal como se los dije en el título de el vídeo lo que debes saber antes de aceptar un trabajo como nanny o babysitter en usa porque en usa porque bueno lo que aquí se hace es totalmente diferente de cómo lo hacen fuera de este país en latinoamérica en centroamérica es totalmente diferente en nuestros países básicamente le tenemos un solo nombre pero aquí la cosa cambia ustedes dirán bueno pero es que acaso ser nanny o babysitter no es cuidar a un niño efectivamente el ser nanny o babysitter te caracteriza como la persona que está cuidando a uno o a varios niños sin embargo cada una de estas dos funciones tienen responsabilidades diferentes aparte de la de cuidar el niño y es allí donde es importante que si usted está tal vez buscando un trabajo de este tipo o ya está en un trabajo de este tipo tal vez no reconoce la diferencia y está haciendo cosas que realmente no tiene que hacer vamos a empezar les voy a contar como siempre lo voy a hacer en base a mi experiencia no me lo contaron no lo leí no lo miré en otro lado lo viví por favor siéntense acompáñenme hasta el final porque no solamente les voy a describir lo que debe hacer cada una de estas sino también el salario el horario y muchas cosas más vámonos vamos a empezar a definir qué es una nanny y qué es una babysitter una nanny es una persona que está todos los días prácticamente en una misma casa cuidando a un mismo niño es esa persona que se queda en el hogar de una familia al cuidado de los niños mientras sus padres están fuera bien sea en su trabajo o haciendo lo que tengan que hacer la nanny es esa persona que está responsable de ese niño prácticamente todo el día y todos los días asignada a esa casa la nanny no es la persona que va de vez en cuando no la nanny tiene un sueldo la nanny tiene normalmente esa facultad esa capacidad de amoldar ahora sí que el niño a ella hay una interacción hay una relación hay un comportamiento estilo maternal entre ella y el niño porque la madre normalmente está ausente y la nanny no suple a la madre pero si está la mayoría del tiempo con él la nanny lo lleva al parque la nanny le cocina la nanny le lava la nanny juega con él la nanny lo baña la nanny lo viste la nanny lo pone a dormir la nanny lo SawadeePA añade como él la nanny lo reproduci alle mouthкий, la nanny cantando con él la nanny habla con él tantas cosas la nanny prácticamente está entregada en un horario puede ser un horario de 40 horas pueden ser 3 o 4 horas diarias pero todos los días la nanny es la única persona que va a esa casa a cuidar al niño, la nani le enseña al niño palabritas, sobre todo cuando somos nanis que no hablamos del mismo idioma del niño y los padres nos dan la libertad de enseñarles palabras de nuestro idioma, como les dije al inicio del video, esta es una experiencia que me pasó a mí, en realidad viví las dos experiencias, nani y babysitter y es por ello que hoy quiero compartirlo con ustedes, porque dije en el título no te dejes explotar voy allí, lamentablemente en este país hay personas que no tienen la facultad o simplemente se hacen que no lo saben y abusan de estas personas que entramos a sus hogares a tomar del cuidado de sus niños, porque yo digo esto, cuando uno es contratado como nani hace todo lo que ya les mencioné, una nani imposiblemente usted pudiera tener otro trabajo, porque si no está interna cuidando el niño, por lo menos pasa todo el día en esa casa, sale súper cansada, va a su casa, duerme y regresa al otro día a la misma hora, a veces ni tienen hora de salida, pero si tienen hora de entrada es importante que si usted está en búsqueda de este trabajo, sepa que la nani normalmente tiene patrones, los patrones son los papás del niño cuando usted va a la entrevista, estas personas, los que serán sus patrones, le van a ofrecer un salario, el trabajo de nani se paga por salario, porque usted estará yendo todos los días, como ya se lo dije al principio a diferencia de una babysitter lamentablemente el trabajar como nani no devenga el mismo ingreso que puede devengar una babysitter, desafortunadamente tiene más responsabilidades, pasa más horas metida en una casa o duerme en la casa cuidando del niño y el salario no es el que usted realmente desearía sobre todo si usted es empleada interna, porque cuando es interna de alguna manera invisiblemente le están descontando lo que es el alojamiento su habitación y las comidas para algunas personas esa posición es la ideal sobre todo cuando están recién llegadas a este país porque de alguna manera todo ese dinero le está quedando limpio porque no tiene que pagar una renta, no tiene que pagar comida, ni tiene que estar gastando en ropa porque usted está viviendo en la casa de esta familia igual si usted no duerme pero está yendo a su casa y va todos los días a esta casa usted también va a percibir un sueldo no se le va a pagar por hora se le da un sueldo semanal los días los escogerán sus patrones si le darán un día libre, le darán dos o le darán un día y medio hay familias y según el estado donde se viva que le ofrecen vacaciones pagadas dos veces por año cuando se supone que la familia sale de vacaciones y usted no tiene otra fuente de ingreso la ley dicta que usted tiene que también tener su semana libre pagada no es culpa de usted que ellos se vayan de viaje y usted se quede sin trabajar cuando ellos saben que usted no tiene otra fuente de ingreso no sé si me estoy explicando en mi experiencia tuve un trabajo así en el cual fui muy abusada porque inicialmente se me había contratado como ayudante de mamá con el paso del tiempo el trabajo inicialmente iba a ser como babysitter que eran dos o tres veces a la semana y de repente esto se convirtió en una nanny muy mal pagada con un horario muy extenso y de ahí me quedó así como que un trauma y dije que más nunca lo hacía vámonos al lado de la babysitter quién es la babysitter cuánto debe ganar una babysitter cómo debe cobrar una babysitter a qué horas o qué días trabaja una babysitter y cuáles son las responsabilidades de una babysitter que difieren de la nanny señoras, amigas mías les quiero contar que entre nanny y babysitter hay una diferencia muy grande después de cuidar al niño la babysitter y no la babysister corrijo porque hay mucha gente en nuestros países e incluso aquí que no dicen babysitter sino babysister voy a corregir y a lo mejor me sueno o me escucho arrogante pero la palabra babysister es la traducción es la hermana del bebé y la palabra babysitter la traducción es la que cuida o la que está con el bebé una palabra nada tiene que ver con la otra una letrita que se atravesó entre la S y la T pero no la repitan no eres babysister cuando estás cuidando un niño a menos que sea tu hermano continúo la babysitter es esa señora esa persona a la que llaman ocasionalmente ok ocasionalmente miren nosotros tenemos una fiesta esta noche y no tenemos quien nos cuide a los niños usted puede venir y ahí le dicen cuántas horas ellos pueden bien decir pago tanto por hora o usted también tiene la facultad de decir cuánto cobra por hora si es un niño usted dice una tarifa si son dos niños la tarifa va aumentando mientras más niños sean más alto se cobra por hora porque su responsabilidad es más grande no es lo mismo estar enfocada en una criatura que en varias y no me cuente si todos los niños son de edades diferentes porque cada uno es un problema diferente cuando se trabaja de babysitter las personas que la contratan no son sus patrones porque usted no va todos los días a esa casa usted no tiene un horario usted no tiene beneficios si ellos un día se fueron de vacaciones y en esa semana a ti no te llamaron no tienen ningún compromiso con usted de pagarte porque no hay un día fijo para que trabajes con ellos cuidando el niño la babysitter normalmente la llaman o pocas horas en la mañana o pocas horas en la noche como le repito porque van a una fiesta porque van a una reunión incluso porque tienen un evento en su propia casa y necesitan a alguien que le mire a su niño o tal vez hasta a los niños de los invitados si me explico y eso es lo que difiere usted como babysitter no va a bañar al niño tal vez le puede dar de comer porque los papás le dicen mire ya el niño está bañado está dormido se va a despertar a tal hora por favor dele un snack dele algo eso es parte de una babysitter sobre todo es estar al pendiente normalmente cuando es de noche que en mi opinión es el más fácil porque el niño está dormido las babysitter lo que hacemos es velarle el sueño a la criatura así como suena la babysitter no le cocina la babysitter no lo baña la babysitter no le lava la ropa al niño o sea casi nada de lo que hace una nana la babysitter no se va a poner a enseñar al niño porque es que no hay mucho tiempo de una interrelación porque usted está siendo llamada solo cuando la necesita día trabajado de babysitter día pagado usted no tiene que esperar una fecha de pago para que estas personas le paguen porque usted no sabe cuando la vuelven a llamar entonces es importante que usted sepa que cuando va a buscar un trabajo de este tipo usted pregunte cuáles serán sus responsabilidades básicas y qué es lo que realmente ellos están buscando una nani o una babysitter porque hay gente que por dársela de pícaro dicen no es de babysitter va a venir todos los días tres horas eso no es ser babysitter eso es ser nani bueno de verdad me gustaría quedarme tengo muchas anécdotas de este trabajo pero creo que he compartido con ustedes lo básico no se dejen explotar no se queden calladas aprendan a a defenderse sin tener que ofenderlos hay gente que de verdad a veces no tienen la idea de la diferencia de una u otra tal vez le exigen que como babysitter haga haga algo como nani pero es importante que usted le diga creo que no es parte de mi trabajo pero bueno si se lo puedo hacer o no se lo puedo hacer nunca diga en una entrevista de nani o babysitter no se preocupe yo hago lo que usted me diga yo lo que quiero es trabajar por favor no diga eso al usted decir eso le está dando luz verde a esta familia para que haga de todo incluso limpieza de la casa les dejo este video hasta aquí espero que les haya gustado las leo no olviden darle like comentar compartir y obviamente no me puedo despedir sin antes decirle que no olviden suscribirse a este su canal mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este y en todos los videos el próximo video tendrá un tema muy parecido pero otra función de otro tipo de trabajo dentro de una casa de familia espero que estén al pendiente les mando un enorme beso un fuerte abrazo espero algún día poder dárselos personalmente sin embargo por ahora no puedo más que conformarme que mandárselos desde aquí detrás de la pantalla los quiero un montón nos vemos en un próximo video hasta la vista baby bye hasta la vista ¡Gracias!